¿Eh? Qué tema que nunca se va a acabar este año. Ni la cantidad de animales que tenía. 43 animales estamos viendo ahí. Que fueron recuperados. Animales de una dudosa procedencia. No están marcados. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo son dudosas las procedencias? Un animalazo como esto. Pero porque adulteran la marca. Probablemente. Al robar después les cambian la marca y queda indefinido. Ha de ser. Gabriel Capaz tenga algún dato sobre esto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique Dante. Y este procedimiento fiscal policial con ayuda de agentes de la Prefectura Naval de Ayola se llevó a cabo en el lugar denominado Carrizal. Ubicado en la compañía Corateí. Donde una especie de aguantadero los intervinientes lograron ubicar 43 animales de dudosa procedencia. La mitad, por lo menos, de estos 43 no tienen marcas ni tampoco señales. La policía presume que de este lugar de a poco faenaban y la carne comercializaban en el distrito de Ayola. incluso no descartan que utilizando el río Paraná estas veces hayan estado siendo enviadas al lado argentino. La consulta que hacía con respecto a cómo se identifica, cómo se sabe que son de dudosa procedencia. Bueno, tienen un registro de marcas y señales normalmente los animales. Si vamos a comparar un poco con el registro automotor algo similar. En este caso cierta señal o inicial que sirve como marca pero en el caso de estos animales la gran mayoría no tenían ni los unos ni los otros. y el resto si tenían eso sí así como dijo antes procedían probablemente a remarcar porque esto con un por decirlo así un hierro caliente se hace la marcación que queda impregnada en el cuero del animal. Por ejemplo Dante Melgarejo bueno DM tendría que tener sus animales o el caso de Enrique Dávalo bueno y también tiene una señal que se le hace de la parte de la oreja en este caso pero podemos compartir si les parece lo que nos decía el jefe de investigación de hechos punibles de misiones con respecto a este procedimiento el comisario César Escurra. Vale. Encontramos en el lugar allanado 43 animales de dudosa procedencia también incautamos evidencias un rifle calibre 22 un aparato celular y los animales quedaron a disposición del fiscal en el lugar la mayoría de esos animales están sin una marca y las que tienen marca no son están todos en forma prácticamente irregular los investigadores bueno ahí está la explicación de por qué es de dudosa procedencia vamos a estar pendientes Graviel a esto un delito que no acaba nunca que tiene una sanción muy elevada inclusive en el código penal pero que aparentemente nunca se va a poder eliminar del todo el tema de la vigeato grabéle un abrazo tiene que encontrar infragantes dicen siempre los investigadores rápidamente consiguen la libertad condicional lo que normalmente operan en las bandas también en misiones y perjudican no solamente a gente humilde porque de repente terminan empadenando la lechera que es lo único que tiene una familia humilde le dejan sin el sustento pero no eligen ni pelos ni marcas en este caso aparentemente lo que hacían era juntar en un lugar X es difícil acceso un lugar inhóspito y aparentemente el negocio estaba realmente floreciente porque para tener por decirlo así hablando mal y rápido a disposición ahí 43 que se podía empadenar en cualquier momento estamos hablando de más de 100 millones de guaraní y en la pérdida de confirmarse definitivamente que estos animales hayan sido hurtados en los alrededores de guaraní si señor y es al menos eso eso es lo que se encontró en este operativo Gabriel un abrazo muchas gracias igualmente para vos